Nadie mejor que Juan Martín Díaz para explicarnos la dormilona. Bueno, hoy les voy a hacer un poquito de profe. Les voy a enseñar o intentar cómo hago la dormilona. Se llama porque la bola es una bola que viene muy rápida y en un segundo la dejas dormida y la bola queda firme, entonces no avanza, entonces es como que la se detuvo en un momento. La dormilona nace de un smash fuerte de nuestro rival y nuestra pala siempre comienza por arriba y lo que hace es pasar por abajo de la bola para cortarla y que la bola pase del otro lado de la red y nos vuelva un poquito con efecto contrario. Habría que imaginarse como que la pelota tuviera piernas y nosotros se las cortáramos, le pasáramos por abajo y se las sacáramos. Lo que habría es empezar con la pala arriba y lo que hago es pasar la pala por debajo de la bola, ¿sí? Entonces la pelota estaría aquí y yo la corto, entonces hace un efecto contrario. No se hace mucho porque es un golpe medio difícil, pero la realidad es que el contrario no se da cuenta que vas a tirarla, entonces él generalmente está retrocediendo y como la bola viene para adelante, generalmente no la cogen. Yo creo que junto con la salida de la pista es uno de los golpes más espectaculares que tiene este deporte. Eso es. Bueno, espero que les hayan servido mis consejos. Es un golpe que yo digo que no hay que intentarlo en casa porque es medio difícil, pero bueno, a medida que vayan avanzando y vayan practicando lo pueden intentar. Un saludo y nos vemos por alguna pista. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!